Estamos en Playa Bonita, el lugar de Río Cuarto elegido históricamente por la juventud para disfrutar del Día del Estudiante y recibir la primavera. Sin embargo, así como la ciudad va creciendo, va mutando, también se van modificando las prácticas sociales y ya dejó de ser el lugar más elegido por los estudiantes. Sin embargo, hay gente que todavía conserva esa mística y se llegó hasta aquí, hasta Playa Bonita, para disfrutar de este día. ¿Cómo están pasando el Día del Estudiante? Nada, bien, estamos acá pasando con unos amigos que vinimos, de la noche salimos y después nos vinimos para acá. Estamos festejando con los chicos el curso y todo. ¿Por qué eligieron este lugar? Y porque había también otros lugares para dónde ir, pero aparte estaba lindo el día y todo. Y nos vinimos para acá porque algunos chicos no tenían plata y entonces vinimos para acá. Y bueno, lo estábamos pasando bien, comemos unos choripanes y todo con los chicos y nos vinimos para acá, por eso. ¿Cómo la estás pasando? Buenas tardes, bien, bien, estamos pasando bien. Bueno, ¿cómo eligieron pasar el Día del Estudiante? ¿Se juntaron con amigos? ¿Cómo es? Sí, nos juntamos al mediodía a comer hamburguesas y ahora a la tarde estamos acá. ¿Por qué eligieron Playa Bonita, que es un lugar histórico, pero que ahora ya no lo eligen tantos estudiantes? Es al aire libre y es lindo, el día está lindo, así que lo podemos disfrutar. ¿Cómo están pasando el Día del Estudiante, el Día de la Primavera? Hola, sí, lo estamos pasando bastante lindo, está muy lindo el ambiente acá en el río. Hemos festejado anoche, así que demasiado bien. ¿Hoy se descanso o se sigue festejando también? Y capaz que se siga porque mañana no hay clase, así que hay que aprovechar. Bueno, ¿y por qué eligieron este lugar? No, elegimos este lugar porque en otros, bueno, se cobra y en este, o sea, podemos comer un asado, o sea, podemos, claro, podemos jugar el fútbol, en cambio en otros lugares estamos más apretados todos, no podemos hacer tantas cosas. Contar un poquito cómo la están pasando. Hola, bien, estamos pasando bien, bueno, entre amigas y bueno, elegimos este lugar porque estamos más al aire libre y aparte se llena y está re lindo el día. Un poco de viento nomás, pero bueno. ¿Son amigos de la escuela, compañeras de siempre, amigas? Amigas y compañeras. Amigas y compañeras. ¿Y qué es lo que se hace durante la tarde? ¿Mate? ¿Qué comparten? Mates, bueno, salimos, todas esas cosas, pero bien.